Quizás no me puedes bajar la luna y ofrecerme las estrellas Pero en ti hay un mundo lleno de amor donde yo soy la dueña Mis padres dicen que no das la caña, cuando me buscas dicen que te vayas Que no tienes nada que ofrecerme, cierran la puerta y me callan Pero no, 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 de aquí tú no te vas hasta que salgas conmigo No, no, no lo niego, me haces falta, necesito tu alivio No sé cómo seguir sin ti en tanta soledad Solo dame la oportunidad Esta noche quiero, quiero pasarla contigo Y creo que muy bien la pasaremos, no lo dejemos pa' luego Esta noche quiero, quiero rumbear contigo Quiero debajo de la luna llena, nuestros cuerpos son unidos Algo de tus ojos pudo enamorarme y por eso mismo no puedo olvidarte Quisiera de tu boca un beso robarte, tienes tú mi debilidad Te pienso noche y día, me haces tanta falta Concédame su boca para así besarla Y bailemos juntico hasta la madrugada Y que el sol decida lo que vamos a hacer Oe, 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 oe Quiero que muy bien la pasaremos, no lo dejemos pa' luego Esta noche quiero, quiero rumbear contigo Quiero debajo de la luna llena, nuestros cuerpos son unidos Perdámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, ambos sabemos que el deseo nos sigue Perdámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, ambos sabemos que el deseo nos sigue Perdámonos Oh, 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 oh... Perdámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, ambos sabemos que el deseo nos sigue Vamos, perdámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, ambos sabemos que el deseo nos sigue Vamos, esta noche quiero, quiero pasarla contigo Quiero que muy bien la pasaremos, no lo dejemos pa' luego Esta noche quiero, quiero rumbear contigo Quiero debajo de la luna llena, nuestros cuerpos son unidos Quizás no me puedes bajar la luna, ni ofrecerme las estrellas Pero en ti veo un mundo lleno de amor, donde yo soy la dueña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!